Un cordial saludo a mis queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal. En esta ocasión te contaré de los beneficios del anís de estrella. El anís de estrella es una especie de gran sabor y con cualidades maravillosas que la hacen ser una valiosa planta en la medicina. Te invito a ver este video y a descubrir sus increíbles propiedades y beneficios para nuestra salud. 1. Las arrugas y el anís de estrella La combinación de la composición de esta especie es la que le da la capacidad de tener un efecto similar a la del botox. Los componentes principales de esta planta aromática son las especias esenciales, como la vitamina A, B y C. Acá te dejo el modo de preparación. 2. Aplica unas cuantas gotas en la yema de tus dedos y frota las yemas para calentar un poco. 3. Con suaves y rápidos toques aplique el aceite en las zonas afectadas y marcas de la piel se reducen notablemente. 4. Deja que se seque solo y no te laves la cara hasta pasado el máximo de tiempo posible. Por ello recomendamos que lo hagas por las noches antes de irte a dormir. Puedes usarlo diariamente y en unas pocas semanas notarás los cambios y las arrugas y las marcas en la piel se irán reduciendo notablemente. 2. El anís de estrella para bajar de peso. 3. Una de las buenas opciones que puedes probar es en el té de anís para adelgazar. 4. Esta infusión combina las propiedades digestivas diuréticas. 5. Puede ser una gran opción para bajar la inflamación y a la vez quitarte de encima esos kilitos que están de más. 6. Todo lo que tienes que hacer es colocar anís de estrella en un litro de agua y hacer hervir por espacios de unos 10 minutos. 7. Luego apaga el fuego. 8. Tapa la olla y deja reposar durante unos 10 minutos. 9. Cuela la preparación y endulza a tu gusto. 10. Consume una taza de este té en ayunas y luego distribuye las otras a lo largo del día. 11. Ya que esta infusión tiene interesantes efectos digestivos, entre muchas otras cosas. 3. El anís de estrella para curar el sistema digestivo. El anís de estrella en el sistema digestivo facilita la eliminación de los gases y también actúa como un antiespasmódico, porque a la vez reduce esos dolores intermitentes producidos por la contracción del intestino. 4. Solamente lo que tienes que hacer es poner a hervir agua junto con el anís de estrella durante unos 5 a 10 minutos. 5. Cuela y sirva la infusión a la temperatura de su preferencia, preferiblemente a temperatura ambiente. 6. Esta infusión es ideal para los gases, aconsejándose su consumo sobre todo después de las comidas. 7. La piel y el anís de estrella. 7. El anís de estrella tiene excelentes propiedades regenerativas, gracias a su riqueza en vitamina C, esencial tanto para la producción de colágeno como para su fortalecimiento de la misma. 8. Para aplicar la esencia de anís de estrella sobre el rostro, tienes que verter unas cuantas gotas en tus manos y masajear el rostro dando pequeños toques. 9. Al pasar los días notarás los cambios en tu rostro. 9. El anís de estrella en los bebés. Los bebés tienden a ser afectados, por lo que se les domina como cólico del lactante, y este es un trastorno habitual durante esta etapa. 10. Se han realizado estudios que dan como resultado que una gran parte de niños durante su primera infancia se ven afectados de cólicos, los cuales pueden causar mucho dolor abdominal. Sin embargo, lo natural también puede producir complicaciones en los bebés. 10. Es en el caso particular del anís estrellado que han habido registros de toxicidad en niños menores de 3 años, ocasionando problemas neurológicos y gastrointestinales. Lo recomendable es consultar al médico en todo momento. 6. Contradicciones y efectos de consumir el anís de estrella. El anís de estrella es una planta medicinal considerada muy segura para el consumo humano, siempre y cuando se haga en las dosis correctas. Sin embargo, no solo por ser una planta confiable puede ser ingerida por cualquier persona. Por ello, lo más indicado es consultar a un especialista antes de iniciar cualquier tratamiento con esos remedios naturales. Uno de los casos en los cuales el anís de estrella no debe consumirse es en el periodo de lactancia o embarazo, ya que las dos formas pueden resultar tóxicos para el infante. De igual forma, ocasiona peligro en la vida de los niños menores de 6 años, por lo que su administración debe ser vigilada en todo momento y evitar dar a niños pequeños. Si te gustó este video, comparte esta información con tus amigos y familiares, ya que nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona haciéndole conocer este tipo de información. Gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!